Música Música Nausama naibong naong Wala man kang nakakita ang ungo Wala pa kayo tulog, Lauro So, inyaitam ko din eh Si Ador pri. Nakapas tayo bata Singalan aneh? Tom ¡Tom! ¿Cómo se va aquí? Estáis es fuerte. ¡Hab chatoso! ¡Pá! ¿Vamos? ¿Vamos, papá? ¡Vamos a mi todo! ¡Vamos! ¡Vamos a síntar por mi corazón. ¡Vamos a la vida! ¿Dónde está? ¿Vamos a mí? ¿Como si! ¿Por qué es el padre? ¿Por qué el padre padre? ¿Por qué 10 veces? No, no, era el padre Rafael ... El hombre sabe si el padre se mantiene. en la oa sa dao tai bucay na kina patay salió tibón 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 sana gino kohon sana No one says no!